Continúa desarrollándose el Mundialito Infantil del Club, que ya entra en su etapa definitoria, no solamente en la categoría principal, la categoría 2009, sino también en las demás categorías que siguen compartiendo escenarios del Alto Valle, de diferentes puntos de nuestra provincia también. Hoy en el Luis Mayorino se va a estar jugando y van a estar comenzando ya los cuartos de final en la categoría principal, lo decíamos, la 2009. A las 18 horas en el Luis Mayorino, el estadio que estamos viendo, va a estar jugando Lanús frente a Deportivo Mainqué, Lanús, que es uno de los equipos de primera división que ha llegado justamente para ser parte de este Mundialito Infantil de Clubes y que, como siempre, trae muy buenos equipos, buenos jugadores, chicos que juegan muy bien en el fútbol. Además, cómo juegan en equipo, me parece que es lo más importante y cómo trabaja Lanús en eso para tenerlo muy en cuenta y además también seguir aprendiendo para los chicos. A las 22 horas, Simac se va a estar viendo las caras contra la Unión Deportiva Catriona Amarillo, que va a ser justamente también en este mismo escenario. A las 23, también en el Luis Mayorino Deportivo Roca Naranja se va a estar viendo las caras en el Clásico Frente Argentinos del Norte Azul. Recordemos que, debido a lluvias, hubo partidos que se tuvieron que postergar y cambiar. En este caso, el otro cotejo de cuartos de final que va a seguir en espera se va a estar desarrollando el día de hoy, en los octavos de final, de lo que respecta al partido entre Independiente de Río Colorado y la Adela. Va a ser en cancha y Independiente de Río Colorado 22-30 horas, mientras que Deportivo Beltrán y Ferro de San Antonio Oeste Blanco se van a estar midiendo también para buscar un lugar en los cuartos de final de esta categoría principal que ya empieza a definir sus candidatos, sus equipos que están, obviamente, siendo protagonistas de este Mundialito Infantil de Clubes. ¡Gracias! ¡Gracias!